¡Muchísimas gracias Ramiro! La verdad que bueno, yo estoy muy contenta por dos motivos. El primero porque ya estamos en esta sección que es definitivamente de mis favoritas y usted ya lo sabe y es la sección de Fomentando la Lectura. Pero el día de hoy no nos acompaña el licenciado Abel Moreno, el día de hoy nos mandó a una digna representante que se llama Saeli Meredith Mireles Ontiveros y que se encuentre aquí presente y que yo le quiero dar la bienvenida. Bienvenida Saeli, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pues la verdad que bueno, hay que enaltecerlo porque definitivamente tú estás aquí porque fuiste seleccionada por la Escuela Primaria Chapultepec de San Nicolás de los Garza y tú ya tienes una trayectoria en la oratoria y bueno, ya has estado en concursos y sobre todo que estás aquí porque nos vienes a demostrar que la lectura es para todos y que definitivamente es una parte muy importante del proceso de educación y del proceso de crecimiento y bueno, ¿cuántos añitos tienes tú, Saeli? Once años. Once añitos, bueno, aparte de que estás preciosa. A ver, cuéntanos, el día de hoy nos vas a platicar de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes. Exactamente. Pero bueno, yo necesito que primero nos ilustres un poquito porque habrá mucha gente ahí en casa que no sabe qué es la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, entonces, ¿nos puedes explicar un poquito? Sí, la Cartilla Moral de Alfonso Reyes la escribió él mismo, nos dice más que nada sobre que esta vida, este mundo, está lleno de leyes que sin ellas pues sería muy difícil todo ya que gracias a ellas se está reduciendo un poco lo que es la violencia, lo que viene siendo el bullying, si no estuvieran fuera, sería un caos total. Exacto. No sería lo mismo, entonces, una vez que nosotros ya sabemos qué es el bien y qué es el mal, el bien viene siendo los derechos y las obligaciones que nosotros debemos cumplir, este, y el mal, claro que después de eso ya es, son cosas, son cosas inexplicables, más que nada. Claro, exactamente. El mal viene siendo, pues casi todos lo conocen, es algo que a nosotros no nos gusta, claro que tenemos que decir no a esta situación. Exactamente, bueno, yo creo que hacer el mal o hacer esas es perjudicar a otros, ¿no? Y perjudicarnos a nosotros mismos. Y la verdad que es muy interesante porque sabemos que la Cartilla Moral, digo, la escribió el senador Alfonso Reyes y fue escrita hace muchísimo tiempo y es interesante cómo ha prevalecido, ¿no? Y cómo el día de hoy llega a tus manos, que tienes 11 añitos, que estás en sexto de primaria y bueno, que además con un promedio de 9.5, ya me contaron, y que la verdad pues eres un ejemplo no nada más para las personas de tu generación, para los pequeños, sino también un ejemplo incluso para la gente de mi generación y para los adultos, porque es muy interesante que tú tan pequeñita tengas este tipo de conocimientos y sobre todo que nos vengas a leer, porque yo quiero que ya nos leas, porque sé que lees muy lindo. Entonces, ¿qué te parece si damos lectura a este fragmento de la Carta Moral? Exactamente. Bien. De la Cartilla Moral de Alfonso Reyes leeré el resumen de la lección 13. El hombre es superior al animal porque tiene conciencia del bien. El bien no debe confundirse con nuestro gusto o nuestro provecho. Al bien debemos sacrificarlo todo. Si los hombres no fuéramos capaces del bien, no habría persona humana, ni familia, ni patria, ni sociedad. El bien es el conjunto de nuestros deberes morales. Estos deberes obligan a todos los hombres de todos los pueblos. La desobediencia a estos deberes es el mal. El mal lleva su castigo en la propia vergüenza y en la destimación de nuestros semejantes. Cuando el mal es grave, además, lo castigan las leyes con penas que van desde la indemnización hasta la muerte, pasando por la multa o la cárcel. La satisfacción de obrar bien es la felicidad más firme y verdadera. Por eso se habla del sueño del justo. El que tiene la conciencia tranquila, duerme bien. Además, vive contento de sí mismo y pide poco de los demás. La sociedad se funda en el bien. Es más fácil vivir de acuerdo con sus leyes que fuera de sus leyes. Es mejor ser negocio, ser bueno que ser malo. Pero cuando obrar bien nos cuesta un sacrificio, tampoco debemos retroceder, pues la felicidad personal vale ante esta felicidad común de la especie humana que es el bien. El bien nos obliga a obrar con rectitud, a decir la verdad, a conducirnos con buena intención. Pero también nos obliga a ser aseados y decorosos, corteses y benévolos, laboriosos y cumplidos en el trabajo, respetuosos con el prójimo, solicitos en la ayuda que podemos dar. El bien nos obliga a sí mismo a ser discretos, cultos y educados en lo posible. La mejor guía para el bien es la bondad natural. Todos tenemos el instinto de la bondad, pero ese instinto debe completarse con la educación moral y con la cultura y adquisición de conocimientos, pues no en todo basta la buena intención. Muy bien. Muy lindo, un aplauso, muy lindo. A ver, yo quiero que me platiques, ¿a ti en lo personal qué tipo de lectura te gusta? A mí me gusta mucho leer sobre las reflexiones, ya sea de Paulo Coelho o Mario Benedetti. ¿Te gusta Benedetti? Sí. Muy bien. ¿Son tus dos autores así favoritos? Al igual que Sor Juana. ¿Sor Juana también te gusta? Son unos, me representan mucho. Sí, exactamente. Te sientes identificada con ellos. Pues muy bien, la verdad que quiero felicitarte a ti, Sally, pero ¿sabes a quién también quiero felicitar? A tu papá que está por detrás, que el día de hoy te viene acompañando. Y bueno, la verdad felicitarlo porque qué orgullo tener una hija así tan linda y que además has participado en muchos concursos. Yo quiero que me cuentes de los concursos donde has estado. Bueno, he participado en el Parlamento, en Oratoria, en la Cadena Ciudadana. Ya he ganado varios lugares en Oratoria, en Parlamento, también he ganado el tercer lugar, al igual que en Cadena Ciudadana. ¿Y a qué te gustaría dedicarte, Sally? ¿Te gusta escribir o...? Sí, yo me quiero dedicar a la escritura. Es algo que yo quiero estudiar y me quiero profesionalizar en eso. Pues espero que así sea porque a mí me encantaría leerte en unos cuantos años. Y la verdad, pues felicidades. Espero que sigas así y que también ayudes a inculcar esto en tus propios compañeros. Porque sabemos que la lectura es muy importante y no me dejarás mentir porque tienes una dicción muy linda. Y bueno, pues también agradecerle a usted, licenciado, que bueno, ya lo conocemos aquí. Ya lo vimos en manualidades, pero ahora está aquí con nosotros. Y que tú nos puedes también platicar un poquito más acerca de cómo ustedes fomentan la lectura a través de los jóvenes. Claro, gracias, Amanda. Sally es un ejemplo de los tantos que tenemos en la Cadena Ciudadana de la Cultura. Ya que nosotros como asociación civil, los eventos que tenemos siempre le damos un énfasis especial en la lectura. Hemos tenido una serie de eventos de este tipo, de lectura de cuento corto, lectura de homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, que por cierto es muy difícil de leer y para que Saeli la entienda, es una escritura muy rebuscada, antigua. Sí, es un lenguaje antiguo. Sí, exactamente. Entonces, eso también nos da reto de que quiere decir Sor Juana en esta letra o en esta frase. Entonces, eso nos reta a entrar más, a investigar. Entonces, Saeli es una muestra más de lo que tenemos. Ella ha tenido un lugar importante, ha sido muy sobresaliente en los eventos que hemos tenido. Por cierto, ella ganó en poesía, ha ganado varios lugares. Sí, me recuerda a Saeli en Saeli, cuando estaba chiquita. Es una fuente de inspiración para los demás niños, para nosotros es muy importante. Participan en nuestros eventos niños, adolescentes, madres de familia, señores de la tercera edad, que tienen un gusto, es gusto especial por la lectura. Es una pasión, es gusto, es pasión. Claro, entonces, nosotros creemos que esta parte de la lectura hay que seguirla fomentando y fomentando. ¿Por qué? Porque es muy importante comprender y rescatar valores como Saeli. O sea, si ella, por ejemplo, ella ya trae un camino recorrido y entonces llegó con nosotros, entonces nosotros también podemos ser impulsores de ella, de estarla promoviendo. Exactamente, y eso es muy importante porque el talento existe y definitivamente yo creo que tal como el caso de Saeli, a lo mejor hay otros casos también que son pequeñitos, que tienen 10, 11 añitos y que son como semillitas, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros podamos darles este impulso, este apoyo y sobre todo que estemos ahí para guiarlos, es muy importante porque, bueno, este proceso de crecimiento es muy complicado y es muy fácil de que se puedan desviar. Entonces siempre estar ahí e ir de la mano con ellos y estarlos guiando para que puedan seguir su recorrido a través de la lectura y de la escritura y se conviertan, bueno, en mujeres y en hombres que trascienden a través de la historia. Sobre todo conocer nuestra historia, ¿no? Exactamente. Alfonso Reyes, el regio montano universal más conocido. Así es. Regio montano. Entonces, de pronto se nos olvida a los niños de primaria quién es Alfonso Reyes. Entonces, nosotros estamos, los personajes de Nuevo León los tenemos siempre nosotros como prioridad en nuestra asociación civil, ya sea que leamos de aquí gobernadores, fechas que se nos olvidan muy pronto, muy rápido. Entonces estamos, a ver, la historia, vamos a aprender la historia. Entonces también está mucho en los papás y en nosotros como sociedad inculcar estas cosas como los valores, como la lectura, la educación, no todos se lo podemos dejar a las autoridades. Ni a las escuelas. Ni a las escuelas, sino que también desde la casa, a ver, vamos a leer, quita el Facebook, quita el Twitter, hazlo a un lado. Claro. O sea, es un bien para nosotros y también es de nosotros la obligación de papás. Exactamente. Y nosotros como tú que promueves también la lectura, nosotros como sociedad, seguir luchando por esto, por un México mejor. Así es. Pues bueno, Saeli, ¿qué te parece si para despedir le mandas un mensajito muy especial a todos tus compañeritos y a todos aquellos que son de tu edad y que te están viendo o a las mamás incluso, ¿qué mensaje les quieres dar tú acerca de la lectura? Pues la lectura abre muchas puertas, principalmente a tu imaginación. Son textos que lectores amantes piensan que vuelan las palabras del papel y es muy emocionante para mí transportarme a diferentes tipos de lugares, como lugares del campo, lugares de cualquier tipo que te esté hablando el cuento o la historia. Es muy importante para mí que seguir leyendo y me imagino que para otras personas también y les quiero inculcar que lean lo más que puedan porque es una diversión y al mismo tiempo una pasión. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Saeli, por habernos acompañado, gracias a tu papá que te trajo y que es muy lindo porque la verdad siempre aquí, aquí al pendiente de ti y gracias también a Tili, que bueno, ya te conocemos y aquí te seguimos viendo mucho, mucho, mucho tiempo más. Gracias también por estar con nosotros. Nos vamos a ir a una brevísima pausa, pero quédese con nosotros porque recuerda que todavía tenemos mucho más aquí en su programa Vida y Estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!